¡Bien! ¡Siga conmigo! ¡Siga conmigo! Ven acá Tello, agarre el micrófono que vamos a conversar. Usted me va a responder esta pregunta. ¿Será que el Señor viene por segunda vez para que le escupan la cara? ¡No! ¿Será que viene para que le claven las manos y los pies? ¡No! ¿Será que viene para que le traspasen el costado? ¡No! Hermano Tello, ¿a qué viene Jesucristo otra vez aquí a la tierra? A buscar a un pueblo precioso, a un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Ya no viene como un corderito, sino que viene hermano como un rey, como dice la palabra que es rey, hijo de rey y señor de señora. Así que ya no viene como viene indefenso, porque ya él pagó su precio. Ahora viene hermano a buscar un pueblo lindo y recuerde, será ahorita es nuestro mediador, luego será el juez. Toda la gloria sea para el Señor, esto trae un gran problema en el pueblo de Israel. Mis amigos judíos, ellos no entienden que el Mesías tenía que venir primeramente a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados. Ellos piensan que son dos Mesías, un Mesías que va a venir por ahí y que le caigan a palo a sufrir y otro Mesías que viene a reinar. No señor, es el mismo Mesías. Cuando nosotros leemos Isaías 53, allí habla del Mesías sufriente y el Mesías reinante. Es un solo Mesías, primero vino, sufrió por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, pero él volverá. El mismo que se fue, así también vendrá y lo reconoceremos por las manos heridas. Cuando él venga, las heridas no se han curado. Hermano Tello, ¿cómo le van a preguntar allá en Israel? Nuestros hermanos judíos, cuando vean al Mesías con esos troncos de huecos aquí en la mano, ¿cómo le van a preguntar al Salvador del mundo? Hermanos, se van a mirar y le preguntarán, ¿quién te lo hizo? ¿Por qué tú vienes así? Entonces ahí ellos se van a dar cuenta, hermanos, que ellos mismos, cuando vino, le hicieron. Entonces ahí, hermanos, es cuando lo van a reconocer que sí es el Mesías. Sí, señor, le van a preguntar, hermanos, diga conmigo, ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Qué heridas son esas en tus manos? ¿Qué heridas son esas en tus manos? Dígalo conmigo, levante la mano así, diga conmigo, ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Qué heridas son esas en tus manos? ¿Qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, ¿cómo responderá él? ¡Mis Henry, cómo responderá él? Con ellos fui herido en casa de mis amigos. Estos huecos me los hicieron aquí en Jerusalén, en la casa de mis amigos. Entonces van a entender, ¿qué es lo que van a entender? Deja la mano arriba, arriba las manos, no me bajen las manos. Este es el castigo de hoy por nuestros pecados. Deja la mano arriba. Estamos castigados por pecadores, todos con la mano arriba. Los que están en el cielote, levante la mano. ¡Henry, levante la mano! ¡Gloria a Dios! Aquí estamos castigados por nuestros pecados. Vamos a ver. Cuando él le pregunte, ¡Qué heridas son esas en tus manos! Y él diga, ¡Con esas fui herido aquí en Jerusalén! En la casa de mis amigos me hicieron estos huecos en la mano. ¿Qué van a decirle los judíos a los religiosos, a los rabinos? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué no nos lo dijeron? Dijeron habernos dicho, ¿por qué no nos lo dijeron? Ajá, ¿y qué van a responder los rabinos, hermano Henry? ¡Ah, es que nosotros tampoco lo sabíamos! Nosotros tampoco sabíamos que él era el Mesías. ¡Diga conmigo entonces! ¡Entonces! Van a llorar, van a llorar, van a hacer gran lamento, van a hacer gran lamento, perdónanos, Mesías, por haberte despreciado, durante dos mil años. Durante dos mil años, Mesías, Mesías, perdónanos, nosotros te esperábamos, nosotros te esperábamos, pero no sabíamos, pero no sabíamos que Yeshua, que Yeshua, Huamashia, que Jesús es el Mesías. ¡Nosotros no lo sabíamos, Mesías! ¡Nosotros no lo sabíamos! ¡Y entonces! ¡Y entonces! ¿Qué va a pasar con todo Israel, hermano? ¡Será salvo, hermano! ¡Salvo! ¡Todo Israel será salvo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gracias al Mesías! ¡Gracias al Mesías, diga gracias! ¡Gracias al Mesías, gracias! ¡Porque todo Israel será salvo cuando entienda que Jesús es el Mesías y no hay otro Mesías. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, dado a los hombres, dado a los hombres, es quien podamos ser salvos. ¡Amén! Hermano, que Dios me les bendiga. ¡Amén! Llévense esto en el corazón y cuando ustedes tengan algún amigo judío, muéstrenle Isaías 53, dígale, amigo, métase en la onda, móntese en la cresta de la ola, porque el Mesías ya vino y va a volver con las manos heridas. ¡Amén! Y usted tiene que saber dónde está esa escritura, porque si el judío le pregunta y usted no sabe, usted va a quedar mal, usted va a quedar mal. ¡Amén! Y usted tiene que saber dónde está eso, diga conmigo, ¡Zacaría! ¡Zacaría! En Zacaría, capítulo 13, versículo 6, versículo 6. ¿A dónde están las manos heridas de Jesucristo, hermano Tello? En Zacaría, capítulo 13, versículo 6. Diga conmigo, Cielito, ahora yo sé, ahora yo sé, ¿dónde están las heridas de Cristo? Las heridas de Cristo, que aparecen en sus manos, que aparecen en sus manos, profeta Zacaría, capítulo 13, capítulo 13. Anótalo, Cielito, anótalo, para que no se te olviden el camino y los que están en la casa, ¿qué deben hacer los que están en la casa, hermano Levi? Allá en el Cielote deben anotar esta cita de Zacaría, el profeta Zacaría, capítulo 13, versículo 6, donde encontrarán entonces lo que ya se le mencionó, que ahí se darán cuenta que ahí están las manos de Jesucristo heridas, heridas. Y ahí está, Zacaría, 13, 6. Amén. Que no se les olvide eso, hermano, porque mire, si yo me voy primero al cielo, ay, 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 cuando vayan llegando les voy a decir, ¿cuál es la cita donde están las heridas de Cristo? Y usted me va a decir, Zacaría, ¿cómo me van a decir? Zacaría, 13, 6. Zacaría, capítulo 13. Versículo 6. Versículo 6. Que Dios me les bendiga. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vámonos a la primera enseñanza de hoy. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y nos vamos inmediatamente con la lectura. Capítulo 30. Desde el versículo 19 en adelante. Busque ahí en su casa, Cielito, aquí también todos nosotros, Génesis, capítulo 30, desde el versículo 19 en adelante. Hermano Levi, por favor, ayúdanos con la lectura. Amén, hermano Henry. Que Dios me les bendiga. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Después concibió Lea otra vez y dio a Luz el sexto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a Luz seis hijos y llamó su nombre Sabulón. Después dio a Luz una hija y llamó su nombre Dina y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a Luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo añádeme Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a Luz a José que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora ¿cuándo trabajaré yo también por mi propia casa? Padre yo te pido en esta hora que tú bendigas Señor a través de esta palabra a los que estamos esperando de una u otra manera esa bendición. Son muchos los que están esperando. Utiliza a tus siervos Señor para que puedan ser sanados y ayudados en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo lo menospreciado y lo vil. Lo menospreciado y lo vil. Escogió Dios. Escogió Dios. Para avergonzar. Para avergonzar. A los sabios. A los sabios. Dios escoge amados hermanos del basurero, de la chatarra, el Señor escoge de allá hermano de la persona despreciado que nadie lo tome en cuenta, un andrajoso que anda y el Señor lo convierte en un gran pastor, es un gran evangelista, es un gran músico, es un gran cantante. Eso solamente lo hace Dios. El diablo quisiera agarrar esa chatarra y zumbarla en el quematorio, mandarlo directo al infierno, pero no Señor, Dios glorifica su nombre escogiendo a lo menospreciado lo que nadie quiere, lo agarra el Señor y lo pone a brillar, lo pone resplandeciente como el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí por segunda vez. Aquí está una mujer, una pobrecita mujer amados hermanos, algunos escritores bíblicos dicen que le lloraban los ojos, porque dicen que los ojos eran delicados, ojo delicado es la persona que siempre tiene la gaña, que siempre le sale en catarata, que siempre le sale lloradera por los ojos. Dice la Biblia que ella era delicada de los ojos, delicada de los ojos y algunos interpretan eso de esa manera, dicen que era enfermita de los ojos, pobrecita vivía con un trapo limpiándose los ojos, no habían pañuelos así como los de nosotros, eran tiazos de trapo, se secaba los ojos con el camisón y le lloraban. Eso dice la gente, yo no me meto en esas cosas tan pequeñas, me gusta buscar cosas grandes, pero dice la Biblia que era delicada de ojos, mientras que la otra era hermosaza, tremenda muchacha. Cuando Jacobo llegó no le metió los ojos a la llorona, la de ojos delicados, no, le metió los ojos a la cara bonita, a la que tenía la nariz puyúa, seguramente tenía esos tremendos senos así como una vaquita jolte, no, eso le gustó la cinturita, le gustó esa muchacha delicada, pero la delicada no le daba hijo. Mientras que esta, la menospreciada, la que llamaban Lea, mire, aquí parió el muchacho número seis, seis muchachos parió y enseguida le nació una muchacha llamada Dina, ¿cuántos son seis más uno? Siete. Siete muchachos le ha dado a nuestro hermano Jacobo, la que no servía para nada, parece que sí sirve, parecía que no servía, pero sí sirve. Ya le ha dado seis muchachos y una muchacha, tremenda herencia le ha dado, y la bonita naranja con mandarina, no le daba nada, 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 más bien lo que le daba era dolor de cabeza porque peleaba con él. Ella era estéril y peleaba con el hermano, pero ¿cómo que no te doy hijo? Mira cuántas tiene la otra, tu hermana tiene bastante, la culpa no es mía, no me eches la culpa a mí, yo funciono, parece que la que no funciona como que es usted, doña Raquel, parece que es la que no funciona. Y me vas a culpar a mí, me vas a culpar a mí, no, que tú no me das hijo, pero a la otra sí le das, y a mí no me 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 das. Y eso parecía una guacharaca agarrada por la cola, que el señor reprenda. Amén, amén. Aquella pobrecita mujer tenía, hermanos, hermanos, una amargura terrible, era bonita por fuera, pero por dentro era un poco de culebra, un saco lleno de, un saco lleno de contienda. Nos dice, estamos leyendo, Génesis capítulo 30, versículo 19 al 24, después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, ¿cómo dijo Lea en el versículo 20? Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón, y llamó su nombre Sabulón, un tremendo nombre, le llamó su nombre Sabulón, le había dado cinco, y le parió el número seis, y ella dijo, no, ese hombre se queda conmigo porque yo soy la que paro, yo soy la que doy hijos, hay mujeres que piensan, no, yo no voy a dar a luz porque se me caen los senos, no voy a dar a luz porque voy a perder las curvas, y mi marido no me va a mirar, ¿cómo que no te va a mirar? No, uno mira a una mujer que pare porque si pare por algo será, no, esa broma no viene por correspondencia ni por internet, es un regalo que nos da el Señor, un regalo que nos da el Señor, Mientras que aquella, pa, 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 esta no, nada de eso, mire, puramente se abrazaba con el marido, y muchachos pa' afuera, muchachos pa'lante, después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina, no la pierdan de vista, oiga bien, no pierdan de vista a Dina, porque Dina era traviesa, tenía un corazón mundano, tenía un corazón pagano, Dina, esta que nació, la número 7, nació con el corazón al revés, y se acordó Dios de Raquel, Oiga, diga conmigo, y se acordó, y se acordó, de quien se acordó, de Raquel, de quien se acordó de Raquel, dios, diga conmigo, y se acordó, y se acordó, dios, 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 de Raquel, de la guacharaca, dale, que dale, Se acordó Dios de Raquel ¿Qué fue lo que se acordó Dios de Raquel? Diga conmigo Y la oyó Dios Y la oyó Dios y le concedió hijos Hijos Dos muchachos le van a nacer a la bonita Dos muchachos Se acordó Dios de Raquel Hermano, no es que Dios se olvida del hermano Puerta Que Dios se olvida de los que están presos Que Dios se olvida de los que gimen De los que claman, de los que sufren No, nada de eso Lo que pasa es que todo tiene su tiempo ¿Estás de acuerdo Daniel? Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Hermano, puede ser que usted le está pidiendo a Dios Que le dé un trabajo Y ya usted tiene como un año pidiendo el trabajo Y nada de trabajo Pero tenga paciencia Ya el Señor dio la oración La Biblia dice Antes que clamen Responderé yo Mientras que aún hablan Yo habré oído Ya tu oración fue oída Eso está anotado Comienza más bien a darle gracias al Señor Señor, gracias porque me vas a dar un buen trabajo Señor, gracias que me vas a dar una buena esposa Una mujer diligente Una mujer prudente Una mujer sabia Una mujer virtuosa Gracias Señor Porque tú tienes una mujer especial para mí Que va a ser para mí Una segunda madre Y yo voy a ser para ella Como un segundo padre Gracias Dios Había una hermana allá en Israel Y esa hermana Ella desde que se entregó al Señor Siendo una niña Ella oraba de rodillas Antes de dormir Señor Estoy orando por el esposo Que tú me vas a dar Cuando yo sea grande Señor Si tienes frío Arrópalo Si tienes hambre Dale de comer Si tienes sed Dale de beber Señor Si está enfermo Sánalo Y ella oraba por su marido Desde que era una niña Hermano Llegó a Israel Allí se encontró Con un joven alto Y se pusieron de acuerdo Se cambiaron la luz así Hermano Se casaron en Israel Y les nacieron Cuatro muchachos Allá en la tierra santa El primero nació en Jerusalén Y los otros tres Nacieron en Belén Y usted dirá ¿Quién sería ese galán? ¿Y quién sería esa galana? Pues me refiero A nuestro hermano El pastor Carlos Campaña Morton El que nos enseña El hebreo Todos los días De lunes a viernes En los matutinos ¿Estás de acuerdo cielito? Amén Gloria a Dios 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 ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de estarnos quejando Debemos aprender A darle gracias a Dios En todo y por todo Lo que no entendemos ahora Lo entenderemos después Crea que Dios Que Dios tiene lo mejor para nosotros Y que todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida Es porque Dios lo ha permitido Y a la larga Y a la larga será una gran bendición Acuérdate siempre de José Bendido por sus hermanos Envidiados Despreciados Los lanzan como esclavos para Egipto Pero Dios Pero Dios estaba con él Pero Dios estaba con él Y a la larga Esos once hermanos envidiosos Tuvieron que llegar Flaco Con los ojos hundidos Peludo Con las uñas largas Descalzos Vestidos de harapo Llegaron a Egipto Donde él estaba Como un príncipe Ahí estaba amados hermanos Como si fuera hijo del rey faraón Y cuando vio a sus hermanos Ay le dio dolor en el alma Esto a mundo Estos son mis hermanitos A mundo Mire como vienen Mis hermanitos envidiosos Mire como están Mis hermanitos envidiosos A mundo Dios mío Hermano Eso le dio un dolor Muy grande en el alma Y él se dio a conocer de ellos Él le dijo Yo soy José El que ustedes vendieron por envidia Yo soy vuestro hermano Gloria a Dios Pero eso lo permitió Dios Para que hoy Yo tenga comida para ustedes Para todo Egipto Para mi padre Para mi padre Jacob Para mi madre Raquel Y aquí tenemos comida Y buena tierra Fue Dios el que me trajo aquí Vayan a buscar a mi papa Llévense este poco de carro Y lleven ropa Y lleven ropa Y lleven comida Hermanos Fueron aquellos malucos A buscar al viejo Jacob Y moraron en la tierra de Gosen Amén Lo mejor de la tierra de Egipto De manera que no nos quejemos Cuando algo sucede Que no entendemos Gracias Señor Tú sabes lo que estás haciendo Y esto va a redundar Y esto va a redundar En provecho de mi vida Para engrandecer tu obra Y glorificar tu nombre No te quejes nunca Porque Dios sabe Lo que está haciendo Amén Con nosotros ¿Estás de acuerdo Amado hermano? Amén Amén Se acordó Dios de Raquel O sea que llegó el momento De responderle Y Dios le dio hijos El número uno Es precisamente José Amén ¿Sabe lo que significa José? José significa Dios Añada Que Dios Añada Que Dios Añada Pero que va a añadir Bendición Amén Cosas buenas Alrededor de nosotros Amén Yo quiero decirle Y esto no es capricho Ni superstición Toda persona Que lleva ese nombre Tan honroso Toda persona Que lleva el nombre De José Tiene una bendición Muy grande Porque el nombre José Significa Dios Añada Añada Bendición Amén Y Dios añade Bendición Sobre los José Si usted está en estado Y va a tener un hijo Y todavía no le ha puesto nombre Etiquételo con ese nombre Tan lindo Póngale por nombre José Si usted es una mujer Y me está oyendo Póngase de acuerdo Con su marido Que no vaya a estar pensando En otra cosa Y de donde sacaste ese nombre No Es que el hermano fuerte Explicó Que el nombre José Trae bendición Trae bendición José Significa Dios Añada Añada Y lo que Dios añade Todo es bueno Amén Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Yeah Gloria a Dios 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 Diga conmigo Y concibió Y concibió Y dio a luz un hijo Y dio a luz un hijo Y dijo Y dijo Como dijo ella Dios ha quitado mi aprenda Y llamó su nombre José José Diciendo Como dijo ella Añadame Jehová Otro hijo Añadame Jehová Otra Ya no voy a pelear más Con Jacob Ahora Dios Se acordó de mí Y me ha dado Lo que yo le estaba pidiendo Ahora tengo aquí En mis brazos Una bendición doble Dios añada Dios añada Y cada vez que ella Llamaba a su muchachito Le decían Dios añada Dios añada Dios añada ¿Dónde está Dios añada? Anipo Venga para acá Dios añada Y que siga añadiendo Y que siga añadiendo El nombre que le pones A tu hijo Procura que sea Un nombre bíblico Y que tú sepas Lo que significa El nombre de tu hijo En el libro Que escribió Manopuerta Ese libro Llamado Israel Allí están Amados hermanos Los significados De 540 Nombres bíblicos Hebreos Para los nietos Los bisnietos Los tataranietos Los retataranietos Ahí tienes Y ahí tienes Nombre Para toda tu descendencia Desde ahorita Hasta que vuelva el Mesías Que Dios me le bendiga Amén Gloria a Dios 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 Pero que tiene que ir a ver a otro lugar, otras cosas que no le traen provecho. Vamos a seguir con esta gran bendición. Esto es como una novela, pero una novela cristiana, ¿oyó? Dice acá el 25, y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Fíjense qué tres textos tan significantes, tan bendecidos y llenos de bendición para cada uno. No lo dice la Biblia o no lo he leído en la Biblia, pero no he encontrado que Jacob, oiga bien, haya dicho esto, pero me lo imagino. Me imagino que Jacob estaba hablando con Dios porque Jacob oraba, conversaba con Dios. Y aquí tenemos, escuche, dos habilidosos, y me estoy refiriendo tanto como a Labán como a Jacob, que van a empezar a entrar entonces en una gran circunstancia que nos deja a nosotros una gran enseñanza. Inmediatamente yo pienso que él le estaba diciendo a Dios, bueno, ¿cuándo será el día que me va a tocar salir a mí de acá para volver a mi tierra, para arreglar las cuentas con mi hermano? Usted sabe que ya yo he reconocido que yo cometí fallas, yo sé Dios que yo cometí el error de buscar la bendición, pero es que yo vi como él la despreció. Así es que aquí están estas tretas de estos dos hombres, pero encuentro a un Jacob pidiéndole a Dios. Y resulta que me imagino, bueno, Dios, yo voy a tomar esto como de esta manera que te lo estoy pidiendo. ¿Y qué será? ¿Cómo será? Bueno, cuando Raquel tenga un hijo, es el tiempo de que yo me vaya de esta tierra. Bueno, y yo estoy pensando que es así. Vuelvo y se lo repito, no lo he leído en la Biblia, pero estoy pensando, ¿por qué? Porque Jacob oraba y hablaba con Dios. Mi pregunta es, ¿ora usted y habla con Dios? ¿Tiene usted fe de que Dios le va a ayudar y que Dios le va a responder? ¿Tiene usted planes y sueños que se lo está pidiendo a Dios o está yendo a otros lugares? Si usted está yendo a otros lugares, bueno, considérelo, porque en este día Dios le está dando cómo tiene que hacerlo. Fíjese que aquí lo está diciendo bien clarito. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíeme, iré a mi lugar y a mi tierra. Entonces, yo estoy pensando que él le había dicho esto al Señor. Ya Raquel le da, se acordó Dios de Raquel. Raquel va a tener ahora a José. Y entonces dice Jacob, bueno, es el tiempo de ir a arreglar aquella circunstancia. ¿Por qué? Porque yo pienso que nosotros como creyentes debemos arreglar esas cosas que todavía no se han arreglado. Ese enojo con el papá, ese enojo con la mamá, ese problema con el compañero de trabajo, con aquella persona que engañó, que ofendí, con aquella que le quité prestado y no le pagué, voy a cancelarle, porque las cosas en Dios hay que arreglarlas, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo que me está llamando mucho la atención también, es que nosotros debemos orar, oiga bien, como hemos venido orando por los judíos, porque este texto me da mucho entender que los judíos deben regresar, ¿a dónde? A su tierra. Tienen que regresar a su tierra. Y nosotros lo estamos haciendo. Tenemos que ser claros. Y no queremos, oiga, no queremos engrandecer hombres, pero tenemos que dar claridad de que Dios nos ha ayudado a bendecir a Israel a través de este siervo que tenemos acá a nuestro lado, como es el doctor Puerta, que le agradezco, porque yo aprendí, oiga bien, en mi tiempo de creyente, a pedir por Israel. No me lo enseñó mi papá, no me lo enseñó mi mamá, no me lo enseñaron mis pastores. No, no, señor, me lo enseñó Dios a través del siervo que está acá. Y nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel regrese a tierra santa. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo siguiente. Dame mis mujeres y mis hijos, por la cual he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Qué importante cuando uno habla, cuando uno tiene moral. Hay personas que no tienen moral, ¿sabía usted? Hay personas que no le pueden decir al otro, haz esto porque no lo tienen. ¿Cuántos padres quisieran decirle a sus hijos, mira, no tome, no fume, no andes haciéndolo malo, porque él no tiene moral. Y los que lo hacen, no lo hacen con vivencia ni con ejemplos, sino que lo hacen imponiéndole. Pero llega un momento en que ya no podrá imponerle más, porque el hijo ya llega a una edad donde él va a esperar más consejo que fuerza, donde no le va a obedecer. ¿Por qué esperar ese tiempo cuando su hijo entonces lo agreda o tengan que irse a la mano en desavenencia? ¿Por qué mejor desde ahora en adelante usted reconoce y le dice a Dios, Dios sé que he pecado, sé que he fallado, ahora yo quiero darle ejemplo a mis hijos, pero le voy a dar ejemplo a mis hijos, ok, voy a darle ejemplo a mis hijos, ¿y cómo le voy a dar ejemplo a mis hijos? Le voy a dar ejemplo a mis hijos, si yo le voy a decir a ellos que no tomen, yo voy a dejar de tomar. Si yo le voy a decir no caigan en la droga, pues yo no voy a tener nada que ver con la droga. Y si le voy a decir tengan un hogar como tiene que ser, sin mancha, oiga, un hogar sin cosas malas, sin adulterio y fornicación, yo tengo que empezar a mostrarle que voy a ser fiel a mi esposa. Esas son las cosas que aquí tenemos, moral. Jacob habló con Labán teniendo moral. Versículo que sigue, que es el versículo 27, dice, Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate y he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Qué importante reconocer cuando Dios nos bendice por alguien que nos ha aconsejado. Bueno, sea usted uno de los que diga y de los que informe y diga a la gente que usted ha sido bendecido a través de estos matutinos, que usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza. Son cantidades de mensajes que nos llegan, que quisiéramos nosotros leerlo todo, pero todos a la final los que no son leídos pasan a la hora global de la oración. Pero quiero decirle que usted sí puede hacerlo. Dígale a los vecinos, dígale a los compañeros de trabajo, diga en las paradas que Jesucristo le ha dado la salida y que a través de estos matutinos usted está agradecido porque Dios le ha ayudado. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Cuando Dios hablaba decía yo soy el Dios de vuestro padre Abraham y Jacob El proceso de Jacob no fue fácil Fue una vida dedicada a Dios Buscando su manera de él vivir Recuerde que Jacob anda huyendo de su hermano Esaúd Llega allá donde está Labán Trabaja por ella Se casa con una de las muchachas Sufre su primer desengaño Mis amados hermanos y él luego de cierto tiempo Por lo menos más de 14 años bíblicamente Habla con Labán y le dice yo me quiero ir Yo me voy con mi esposa lo que me ha dado y mis hijos El hombre le dice no, no, yo no quiero que tú te vayas Yo no quiero que tú te vayas porque de que tú estás aquí con nosotros Todo ha sido de bendición Hermano querido que bueno es reconocer que un ministro de Dios donde se va La gente tiene que reconocer que hay bendición Que existe todas las cosas buenas Donde Dios nos lleva Cuando vamos con bajo una promesa Dios nos va a bendecir Y estos dos personajes comienzan a conversar Y entonces le dice dame tus hijas No quédate conmigo Entonces Jacob llega y le dice El versículo 28 Señálame tu salario Y yo lo daré le dice Labán Y él respondió Tú sabes cómo te he servido Y cómo ha estado tu ganado conmigo Porque pocos tenía Qué bueno son estas conversaciones Están haciendo un contrato colectivo De trabajo Oiga Poco tenía cuanto venía antes de mi venida Y ha crecido en gran número Y Jehová te ha bendecido con mi llegada Ahora Ahora ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Era un regateo Yo me voy Yo le digo que me voy Entonces el hombre dijo Este hombre es una gran bendición Se me va Me va a llevar a las mujeres Que también me sirven Es un buen trabajador Mueve una piedra Trabaja con ahínco Me ha servido más de 14 años Si le doy la utilidad Le doy ese estatique Le doy comisión Este hombre me va a dejar en la ruina Se quiere ir con la mujer ¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué no te quedas conmigo? Entonces Jacob le dice Señálame salario Están conversando Él le dice Que tú estás aquí Y me ha hecho Ha sido una bendición Entonces Jacob aprovecha Que él le dice Que ha sido una bendición Y que ciertamente era verdad Y le dice Yo cuando llegué aquí Tú no tenías absolutamente nada Y tú sabes Cómo con ahínco Yo he podido trabajar Y cómo Dios te ha bendecido Hermano Eso habla a nosotros Nos da una enseñanza La responsabilidad Que nosotros debemos de tener Como trabajadores Como creyentes en Cristo Que la gente En el trabajo En la oficina Usted sea la persona más honrada Usted sea la persona Que es más diligente Para hacer las cosas Que a cuenta Porque usted es evangélico Y que el Señor lo protege Usted va a llegar A la hora que quiera Y se llama la atención Usted le va a reprender Los demonios Que es el diablo Que lo está usando Nosotros tenemos que tener Nuestro testimonio limpio Dar ejemplo De que somos Los mejores trabajadores El que más atiende Al jefe Que la gente Lo tiene otro título Para decir Cuando uno atiende Al jefe Llevarle un cafecito Llevarle un regalo Sonreírle Cuando el jefe Le dé una orden Usted con alegría La Biblia dice Someteo a vuestros amos A los que os presiden Nosotros tenemos que dar En absoluto Porque cuando llegan Las situaciones difíciles Y hay que votar a alguien Entonces dice No, usted no lo voto yo Porque este hombre Me es de gran bendición O esta mujer Si es pasando Coleto Que ese piso Quede más limpio Que todo Si es limpiando Las ollas Haciendo la comida No haga la comida Como para usted Haga la comida Como el jefe Le gusta Si el jefe le gusta Que le ponga Un poquito más de picante Hágalo Usted está trabajando Para él Entonces cuando Él quiere despedirla No va a poder Así sucedía Con Jacob y Esaú Jacob y Labán En el regateo Oye que te va Que no te va Tú has sido De gran bendición Para mí Claro que yo he sido Bendición para ti Hermano Vamos a ser honestos En nuestro trabajo Usted que trabaja En una oficina Del gobierno A veces agarra página Eso le pertenece Al gobierno Quizás usted lo pueda hacer Y nadie se da cuenta Pero lo están viendo El que trabaja En un hospital Sustrayendo allí Medicina No me están viendo Me lleva una inyectadora Me lleva una grapa Eso no le pertenece Eso se llama hurto Y Dios nos está viendo Nos está viendo Hay que ser honrado Igualmente en la iglesia En la iglesia Nosotros tenemos que ser excelentes El pastor no tiene que andar Con un garrote detrás de usted Haga esto Una sola orden Que el pastor dé Es suficiente El pastor no va a estar No vamos a hacer las cosas Con alegría Con gozo La obra de Dios Hay que hacerla con prontitud Hacerla bien hecha En el nombre de nuestro Señor Porque somos obreros de Dios Somos hijos de Dios En el nombre del Señor Ahora que nos toca La ofrenda misionera Que hay que trabajar con ahínco No se ponga allí De brozos cruzados Dígale Vengan para allá El que quiera Eche su ofrenda Y no lo he hecho No Trabaje con fuerza Vamos a trabajar Yo doy el ejemplo Yo vendo mi empanada Yo vendo Y si no me la No la vendo Me la como Me como tres O me como cuatro Pero y las pago No voy a estar No ponga que está Cosa prestada No mi jefe Présteme esto Y no se lo devuelven Hay que ser honesto En nuestro trabajo Esa es la responsabilidad Por eso fue que no votaron a Jacob Porque si Jacob Fuera ha sido un mal trabajo El hombre dice No anda Vete Vete rápido Porque no te había ido antes Catorce años Puro durmiendo en el chinchorro Roncando Sin hacer nada Y yo manteniéndote con las hijas Hay que trabajar El que no trabaja Pues que tampoco coma Entonces hay lecciones en la Biblia Que nos llegan aquí Sigue el regateo El ofrenda Hermano querido Le dice en el versículo 31 Y el dijo Que te daré Y respondió Jacob No, 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 no No me des nada Cuando la van o yo Que le dijo No me des nada Seguro que se le pusieron Los ojos grandísimos Como bombillo de volvague Dijo Ay caramba Catorce años Ay que no le de nada Pero ni una vaquita Ni una cabra Recuerden que hablan de cabra Y hablan de oveja Y nosotros como pastores Tenemos cabra Y tenemos oveja Una salpicada Otra jocura Pero nuestro trabajo Es cuidarla Ay que no te de nada Que no te de absoluto nada No te voy a hacer Ni un cheque De fideicomiso Por los años Te va Que va No te de nada Pero vamos un momentico Vamos un momentico Que luego le dice Jacob Yo pasaré Si esto hicieras por mi Volveré a trabajar Para ti Cuando le dice Volveré a apacentar Tus ovejas Yo pasaré hoy Por tu rebaño Poniendo aparte Todas las ovejas Manchadas Y salpicadas De color Y a otro lado Colocaré las ovejas De color oscuro Esas negras Que no tienen mancha Y las manchadas Y salpicadas De color Entre las cabras Esto será Mi salario Todas las que nosotros Revisemos Vamos a hacer un balance De todas las bendiciones Que nos ha dado Dios Como Dios me ha bendecido Estando contigo Cuando yo vine para acá Tú no tenías nada Entonces Están allí Uno tratando De engañar Al otro El especialista En artimañas Y treta Tratando de Engañar al otro Ellos son judíos Ellos entienden Bueno Vamos a hacer una cosa Como tú Quiero que te quedes conmigo Haz lo siguiente Yo voy a escoger Las que tengan Pintica Las que tienen Pintas Son mías Y las que son oscuras Son tuyas Y ese va a ser Mi salario Seguro que inmediatamente Labán Que no era ningún tonto Comenzó a pensar Oye Aquí casi no veo Ninguna pintada Todas son oscuras No hay Las ovejas nacen blancas Si Esta es una cosa muy tremenda Los pintados son los tigres Si Y una cebra No, no Me gusta Eureka Aleluya Gloria a Dios Me toca esa elección Está muy bien Está muy bien Vamos a ver que dice Labán Así Dice Así responderás Por mi honradez Mañana Cuando vengas A reconocer Mi salario Toda la que no Fuere pintada Ni manchada En la cabra Y de color oscuro Entre mis ovejas Se me ha de tener Como hurto Dice Labán Dijo entonces Labán Mira Sea como tú dices Es lo que se llama Un pacto Hoy en día Se hacen muchos documentos Pero antes En los tiempos míos Que no eran de María Castaña En tiempos antiguos La gente se estrechaba La mano Decía Este es mi palabra Y la palabra Se respetaba Si yo consigo Una oveja De color oscuro O allí En tu redil Eres un ladrón Y no te voy a pagar nada Hermano Han hecho un pacto Hermano Pero uno Cuando anda Bajo la bendición De Dios Todo le va a salir bien Nosotros tenemos Que continuar Estudiando esta historia Yo no me puedo Adelantar A los acontecimientos Porque esto Están En pleno Desarrollo Para que entendamos Dios les bendiga Y Dios les guarde ¡Gloria a Dios! 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 Amén Versos 35 y 36 Y Labán apartó Aquel día Los machos cabríos Manchados y rayados Y todas las cabras Manchadas y salpicadas De color Y toda aquella Que tenía en sí Algo de blanco Y todas las De color oscuro Entre las ovejas Y las puso En manos De sus hijos Y puso Tres días De camino Entre sí Y Jacó Y Jacó Apacentaba Las otras ovejas De Labán Seguimos aquí Rápidamente Con esta Con esta Par de fieras Estos hombres Que luchaban Entre sí Pero Sí Pero uno Tenía La promesa De Dios Que es lo importante Que era Jacó Dios le había dicho Jacó Yo estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Y te prosperaré De eso Se agarraba Jacó Y Labán Trataba con su astucia Y llama la atención Que colocó Una distancia Pero grande Tres días De camino Como para alejarlo De cualquiera Cuestión Que lo pudiera Engañar Lo apartó Tres días De camino Me imagino Una distancia Muy prolongada Pero que importa La distancia Que ponga el hombre Si Dios Está tan cerca De nosotros Que importa La distancia Que ponga el enemigo Si nuestro Dios Que es grande Camina a nuestro lado Él ha dicho En su palabra No te dejaré No te desampararé Estaré contigo Todos los días De tu vida Y eso Es lo que importa Dios dice En su palabra Que la puerta Que él abre Nadie la cierra Y aunque el hombre Trate de ponerte A distancia Aunque el hombre Trate de engañarte Y de encerrarte Dios te abre una puerta Y esa puerta Se llama Jesucristo Yo soy la puerta Y esa puerta Nadie la cierra Y de esa puerta Viene la gran bendición Para nuestras vidas Que Dios te bendiga Grandemente ¡Gloria a Dios! 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 Jacob pegó Gallios verdes De estoranque Amanduera Y plátano En el fiso Listrado branco Descansando Parcialmente Expondo así A parte branca Externa Dos gallos Después fixó Los gallos Descansados Junto a los bebederos Y en la frente Rebaños En el lugar Onde acostumbaba Beber agua En la época Dos cíos Los rebaños Venían a beber Y se cancelaban De antes De los gallos Y llenaban Filhotes Listrados Dispados Y pintados Poco hay que hablar En este versículo Poco hay que hablar En este versículo Pero quiero te contar Un testimonio Hermano Puerta Cuando yo era funcionario En un cierto país Que no puedo decirlo En este momento Cuando Dios Tiene un propósito En un hombre Y anda con un hombre Sea la profesión Que tenga Prospera En esa firma Yo entré Cuando eran cuatro funcionarios Cuando yo salí De esa firma Preparamos motores Para corrida Habían cuatro funcionarios Dios me dio gracia Existían después 45 funcionarios Y esa empresa Esa era una micro empresa Hoy es una gran empresa Te quiero orientar Que todo esto Que pasó con Jacob Él pagó un precio Muy alto Atrás Pero Dios lo bendijo Porque Dios Empezó a mirarle El corazón de Jacob El arrepentimiento De sus pecados De sus mentiras De sus engaños Si usted ha pasado Se historia Yo te aconsejo Arrepiéntete Acepta a Cristo En tu corazón Y todo lo que tus manos La hagan Prosperará Que Dios te bendiga Grandemente Dios bendijo A Jacob Su familia Y todos los males Que él tenía Fue Dios que le dio Pagó un precio Aprenda a pagar el precio Que Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Gloria 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 a Dios